En las luchas, en las pruebas, el Señor no me ha dejado, siempre ha estado, Él conmigo, nunca Él me ha desamparado, con su espíritu me llenó, y su poder fortaleció, hoy por eso puedo cantar el cruzador, al otro lado, aunque valle de sombras y de muerte, yo esté, el Señor estará conmigo, su palabra infunde aliento a mi ser, no temeré, no, no, no temeré. ¿Y por qué debemos temer, si Dios está con nosotros, aquí, aquí, contra nosotros? Si te encuentras angustiado, y muchas lágrimas has derramado, bien recuerda, al siervo, que como el oro, fue probado, y cuando el pueblo, de Israel, sin salida, se encontraba, Dios con poder, el mar abrió, y cruzaron, al otro lado, aunque valle de sombras y de muerte, yo es que el Señor estará conmigo, su palabra infunde aliento a mi ser, no temeré, no temeré, no, 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 no temeré. Aunque valle de sombras y de muerte yo esté, el Señor estará conmigo, si estará conmigo. Llegando a Tierra Blanca este día, el lunes, el 14 de mayo, vamos a tener un culto en este día, donde vamos a estar repartiendo algunos víveres a los hermanos, algunas familias necesitadas, están pasando momentos difíciles este día, y queremos agradecer a todos los hermanos, ¿verdad?, que están colaborando, ayudando, ¿verdad?, a los hombres, de donde vendrán, mi socorro, mi socorro, mi socorro, mi socorro, mi socorro, de aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel.